El 64% de las unidades económicas que operan en Morelia están a cargo de mujeres, señaló María Guadalupe Herrera Calderón, secretaria de Fomento Económico. La mayor parte de las unidades económicas encabezadas por mujeres en Morelia son proyectos de emprendimiento, micro y pequeños negocios o empresas de recién creación. Agregó que una proporción significativa de estos proyectos nació como una alternativa que las mujeres se echaron a andar para obtener recursos que sustituyeran o complementaran su salario. Sí, está más del 64% donde las mujeres son las que encabezan ya sea su negocio o actividad empresarial comercial. ¿Qué sectores son en donde más mujeres hay al frente de las unidades económicas? Está aproximadamente más del 50% en algunas y en otras no llegan ni al 30%. ¿Y global? Este global, sí, un 40% todavía. Todavía no se logra como a la equidad total del 50-50. Pero pues yo creo que en eso estamos trabajando y este tipo de actividades yo creo que también nos ayuda para seguirnos ahí posicionando, apoyándonos todas. Con imágenes del Polo Hernández, información de Fatima Alfaro, cuadratina al aire. Yo creo que en este video, tenemos un poco de interrogatorio. ¡Gracias! 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 Gracias.